Lo imagino Jijiji Jijiji Estte ceyanda que te pasa bro Este huevo que esta llegando hasta el estomago o que? Carro 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 Se quedo un carro aqui Uy si paro Pero no se donde Dese de esta casa me imagino Si 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 Si, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Ya han quitado dentro de esa casa. Ayúdalo, pues esto. ¿Cómo tú vas a venir? Seco se quedó. Ay, que siete, mira. Si, yo no tengo kit. Tira las miles en emergencia. Acá hay tres. Acá hay cuatro kits. Ay, cogiste ese vertical. Me quita. Broder, estamos medio todos los tiros en la cabeza. Pero menos que dos. Ahí está el paquete semeja. Si se quieren lo tiramos, bro. Dame coger la mira del todo. Yo creo que es mejor irnos. Venga. Leito ablico. Ay, yo se... Párate, yo tengo uno, toma. Ay, yo la cogió. Yo era un ablico. ¿Aquí lo solté para ir, no era? No, no. Lo solté, lo solté. Está aquí, está aquí, Beto. Y lo marqué. Me fui. Dale, dale, dale. Para la M4, para la M4. Fase 4 para 5, muchacho. Los S están duros o no están duros, Beto. ¿Escucha o no escucha? Si, bro. Yo puse el TALES, pero pues yo pensé que era el camión. Porque el camión también había pasado. No, no. O sea, che. Y cuando el camión... Cuando el camión da la vuelta, o sea, coge para un... O sea, para el izquierdo o para la derecha, suena así. No, no. El camión suena como que... Como una chilla de goma. Pero eso fue suavecito y hizo... Pero está muy... Ajá. Estaba... Estaba más caro o estaba en el mismo precio que tú lo compraste. O sea, está más barato, cabrón. Y... Ah, y fui a Walmart. Ajá. Fui a Walmart, cabrón. Y los mismos S, 10 dólares más barato. ¿Los mismos? Los mismos, cabrón. ¿Y por qué? Yo les voy a hablar de Walmart a Aure. Barren 40 dólares. Y yo los compré en 59, 99. ¿Y por qué no los compré? ¿Y por qué no fuiste a Walmart a darte la vuelta? Porque no sabía. No sabía. Porque como estaba en casa y no había salido. Muchachos, yo llego hasta aquí. ¿Compraste una alzao? No, le compré uno a Beto para enviárselo. ¿No? Ese es chévere. Hubo uno de celular y cuando te compré... ¿Y a quién se le buscaba eso? La de AM. ¿Te acuerdas de AM? Sí, la de AM. Me da mucho calor en la oreja. Buen cambio. Pero los de celular son una porquería, la verdad. Yo jugaba con uno de Minecraft. Estos juegos hay que jugarlo con tu vaina. Así como lo juega Yankee. Es el cayó un de atrás. Así se ha luteado. Lo que yo compré... Lo que yo compré... Me costaron como 130 de... De pocetos. Hay gente, 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 gente. Por aquí. Ah, ¿en serio mamá? No, no, no. Ay, pero ese tipo ha hecho un tiro. No veo. Te bajo uno de acá. Te bajo uno de acá. Sí, sí, sí. Un tiro, cabrón. Un tiro, eso no. A Yankee también. Sí, cabrón, pero sí. Yo te estoy diciendo que a mí me dio... Rápido, cabrón. Un tiro. Un... Bro, yo no disparé. Corre, y anda, corre, corre, corre. Quítale el mí, corre. Quítale el mí, corre. Quítale el mí, corre, paí. Ahí. Ahora corre más rápido. Diantre, bro. Oye, yo le pegué tiro a toda esa gente, cabrón. Y no nosquea ninguno, cabrón. A ninguno. Le di con la Eugenio Calle Chico. Uy, este man como me nosqueó en un milisegundo. Dale, tiene en la mochila. Ahí aguanta. Yo no voy ni a Luciano. No, no a Luciano. Te salvo el culo. De nada. Gracias, gracias. Es lo menos que podías hacer. Derecha. Ay, jodió, para el porco ese, cabrón. Ya nada más, abre. Los cabrones camperos estos de mierda. Dale de ahí, ve. Unas lechugas. No se leen. No se leen. No se leen. Yo espero que las baterías se encuentren toda la partida. Cuando no tienen baterías. Ay, cabrones. Están para las casas. Llenar la casa. Es bien que salió. Están todas las ventanas. Ajá. Vamos abajo y abajo donde veníamos. Bien, ya anda bien. ¿Lonqueado? Sí. Está atrás. No puedes llegar a andar, ya anda. Sí, tomalo de una. ¿Puedes venir? Cógelo, cógelo de una. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Quedé a los de la... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Está atrás. Con mutant. La piedra. Está detrás de esa piedra ahí. Ahí. Quedé fuera de zona. Estoy bien, bien. Si me apunto mal rápido. Alguien, el otro VL. El de arriba. El de arriba, el de a la izquierda. Cuando yo estoy mirando. Y el de la mutant. Ya lo mató. ¿Para allá? 300 y pico. Yo tomé uno que estaba abajo. ¿Para allá arriba? En 310, en 310. Ya lo vi. Muerto, muerto, muerto. Falta uno. Muchacho, me va a dar vida. Bastilla. Queda uno nada más. Está en el piso tirado el cabrón. No, no. No, no, no. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Ah, ya lo veo. Ya lo veo. Y eso no está. Nooo. Nooooo Aquí anda, en un segundo Ni... Buena, buena, se jugó bien esta partera